¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lumbo! Y ese maquillaje va, maquillaje viene y jala un cabello. Mira, eso tiene que ser un presupuesto de diache. Y un cremeo, y una base, y una vaina. No, y cuidar mucho su piel, y estar arriba de su piel, señor. Es una producción diaria. Y esas luces que dan en la madre también. Eso tiene que ser agotador también. Producir los premios soberanos o producir un programa de televisión local. ¿Premios soberanos? Premios soberanos, no. Un programa de televisión local. Creo que puedo tener más tiempo para pruebas y errores. Lo del premio soberano, la gente está a la expectativa demasiado. Y en vivo. Para criticarlo todo, lo que se hace. Todos los errores te lo acaban. Entonces yo prefiero un programa de televisión local. Es como que hay más libertad para crear. ¿De qué sería? ¿Un programa infantil, un programa de juegos, un programa de noticias? Un late night show. Me encantaría. Tú serías el conductor y también el productor. Exactamente. María Muñito. María Muñito. De Sofía Globito. Bien, en la segunda temporada. Oh, wow, qué chulo. ¿Ser asistente de Nuria Piera o del Pachá? ¿De Nuria? ¿Nuria sabe qué buena jefa? Yo prefiero de Nuria, a mí lo es. De Nuria. De Nuria. Lo único que yo sabe como... ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Tal cosa le gusta? Sí, pero te va a poner como... Y alante a los consultorios, a ti. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Casarte con Manolo Zuna o con el Nahuel? Con el Nahuelo. El Nahuelo está bien. El Nahuelo está fuerte. Con el Nahuelo. Con el Nahuelo. ¿Tener un programa de televisión propio o ser director de una película dominicana? Programa propio. Un programa de televisión propio. Totalmente. Ajá. Me gusta más. Yo también me gustaría. Yo me gusta. Oye, Oye, Eta. ¿Que entre Jony al team de Waterford o que entre Lisbeth Santos? Que entre Jony. Jony es más dinámico. Me gustaría cualquier helado. Hora de la Fora y despedida. Hora de la Fora y despedida. No es verdad. Me gustaría cualquier helado. Diplomacia. No es que soy pana de ninguna de las dos. Mi amor, no es diplomacia. Me gustan las dos. Tiene que ser una a una. Ni una, rápido. Eh, Lisbeth. Señores, regresa la Bacon Grill Cheese quesadilla de Taco Bell. Una deliciosa combinación de queso, pollo y salsa chipotle y la mejor parte, topping, queso derretido y bacon. Disfrútala en combo o en un megabox que incluye un taco duro original, fiesta Cheesy Bites y Cinnamon Twist. Disponible en todos nuestros restaurantes. Imposible no antojarse de Taco Bell. Señores, hasta aquí este programa de Waterford. Vamos con esta, con esta programación que sigue después de nosotros, ¿verdad? La canción que nos gusta bastante. Viene por ahí, Raysa. ¿Qué canción es esta? Vamos a escuchar. Caca, caca. Eca, caca. Ah. Ponla. Porque nada más hay una sola persona reubicando, ¿verdad? Todo el mundo que está cancelado. No solamente cancelaron mis vuelos, sino más vuelos. Cuando llegó el counter, me dicen que no hay nada para ese día. Y yo, ok, yo tengo shows. Yo tengo un ticket para un show mañana en Broadway. ¿Qué hago? No, no tenemos vuelos.